Quédate en casa. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Denuncia digital, una plataforma ágil, rápida e intuitiva. En estas circunstancias que estamos viviendo por el COVID-19, en la Fiscalía General de la Ciudad de México, somos sensibles a las necesidades de quienes recurren a nosotros. Por ello, y de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia, hemos estado trabajando para que nuestros servicios se ajusten a las circunstancias. Entre otras acciones, a través de la denuncia digital, hemos ampliado el catálogo de delitos. Ahora, ya se pueden denunciar la discriminación, violencia familiar, sustracción de menores, robo sin violencia en las siguientes modalidades. Robo simple a bordo de transporte público, robo de objetos al interior del vehículo, robo de accesorios de vehículo y robo de vehículo estacionado. El criterio que utilizamos para definir la ampliación de estos delitos obedece a las acciones que se han implementado como respuesta a la pandemia. Desgraciadamente, las agresiones al personal de salud, así como a las personas contagiadas de COVID-19, se han incrementado. En este sentido, no podemos ser omisos. Es por ello que a partir de hoy, 19 de abril, la discriminación será uno de los delitos que podrán denunciarse a través de este sistema. La violencia familiar y la sustracción de menores por familiares siguen siendo de los delitos que lastiman, sobre todo a las mujeres, a las niñas y a los niños de esta ciudad. Y en este momento de encierro, pone en riesgo a la población que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad. En la Fiscalía, reafirmamos nuestro compromiso para facilitar y garantizarles el acceso a la justicia y terminar con la impunidad. Con la inclusión de estos delitos, facilitamos a las víctimas comunicarse con nosotros sin ponerse en peligro de contagio. Con la denuncia de estas acciones, mediante este medio digital, agilizamos la investigación de estos hechos criminales. Les recuerdo que las denuncias que se realizan a través de la denuncia digital, tienen el mismo valor jurídico que las que se hacen de manera presencial. Estamos aprovechando el aprendizaje de esta contingencia, por lo que estas acciones se incorporarán de manera permanente al modelo de atención que comprometimos cuando entró en operación la Fiscalía. Quedarte en casa no limite el acceso a la justicia. Usa la denuncia digital y por tu bien y el bien de todos, quédate en casa. Denuncia digital, una plataforma ágil, rápida e intuitiva. Quédate en casa. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México.